Son compañeros de distintas organizaciones, voluntarios, que a través del programa La Patria es el Otro se acercan a trabajar en las casas. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde las distintas secretarías, se está armando un operativo que está dando respuesta desde el primer momento a los distintos vecinos. Hay un área, que es la nuestra, que coordina el trabajo territorial del voluntariado, si se quiere, y hay otras áreas, como la Subsecretaría de Emergencias, que está coordinando la asistencia inmediata. Desde el momento de la inundación, la primera ayuda que llega a los vecinos, desde el agua, alimentos, en algunos casos chapas o colchones, también se trabaja directamente desde la Subsecretaría de Emergencias. Habíamos venido ayer, pero no se había podido trabajar porque el agua estaba todavía en las calles, y por más que nosotros intentásemos sacar el agua de las casas, volvía a entrar. Entonces hoy que el agua bajó un poco, lo que estamos haciendo es limpiando las casas adentro, sacando el agua y que la gente pueda ir volviendo a sus casas. También están trabajando en los distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, están trabajando en Virrey del Pino, en Catán, en La Ferrera de la Matanza, también están trabajando en Quilmes, están trabajando en Luján, están trabajando en Mercedes, en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que están afectados, hay voluntarios trabajando. Lo que sucedió fue que acá hacía un montón de tiempo que no se inundaba, pasó ahora que por el tema de que se rellenó y nos dejaron a nosotros en el barrio en un pozo, se llenó todo de agua, afectó a muchos vecinos y perjudicó un montón de cosas. De 100 casas habrá afectado a 45 casas, que perdieron un montón de cosas. Igualmente no hace falta que haya pasado estos cuatro días de tormenta y de sudestada, o sea, acá se le va a llover y se inunda igual. A partir de la construcción acá del country, constantemente. Sí, 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 a partir de eso ya se empieza, llueve fuerte cualquier cosa y se inundan. Esta casa es la primera que se inunda. Hasta ahora no hubo ninguna ayuda de nada, solamente de los compañeros que vinieron a dar una mano y se presentaron para lo que nosotros necesitemos. Están siempre, siempre ellos. Una vez que aparecen ellos, ahí después empiezan a aparecer los funcionarios del municipio. ¿Qué es lo que esperan ustedes a futuro? Una mejora, una mejora y que no nos abandonen, que no nos dejen abandonados, porque ya hace un montón de tiempo que nos dejaron abandonados y siempre los reclamos nunca llegan a ningún lado. Es otra parte que no se ve y no la muestran en ningún lado, y no la van a mostrar nunca. Acá está el lado donde más se necesita y donde más tienen que responder y estar, y es donde menos están, con la necesidad de la gente. Es como que si les interesa más a los que están mejor o les quieren dar seguridad de cámaritas y esas cosas y no se fijan en el que realmente necesitan. El problema no es el country en sí, sino que no haya una planificación urbanística para autorizar esos countries y que se realicen las obras necesarias para que puedan existir y coexistir con los barrios periféricos a cada uno de todos esos barrios de emprendimientos cerrados. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que el código de zonificación tiene que ser revisto por parte del bloque de concejales del Frente Renovador. Nosotros, del Frente Para la Victoria, estamos a través de nuestro bloque presentando un pedido de informes al municipio para que podamos coordinar y consensuar un código de zonificación que tenga en cuenta el 100% de los habitantes y no al 10% que viven en los countries. Se viene planteando hace muchísimo tiempo, y tanto es así que, por ejemplo, el caso de Benís, que está a unas escasas 5 cuadras del municipio de Tigre, es un desarrollo que todavía no tiene las autorizaciones correspondientes y está afectando, y nosotros ya vemos que va a afectar en el futuro al barrio Garrote. Pero lo cierto es que el bloque de concejales del Frente Renovador no quiere tratar estos temas y estos pedidos de informes que nosotros estamos haciendo. ¡Gracias!